Bueno ya saben que hay profesiones que parece que son de hombre, bueno pues no, resulta que hay algunas en las que las mujeres también meten cuchillo y ganan. En este caso estamos aquí con una cortadora de jamón profesional. Isma, ¿cómo se te ocurre meterte a cortadora de jamón? Pues mira Ana, yo siempre me he dedicado al mundo de la charcutería y fui mamá, seguí en el mundo de charcutería y la segunda vez que fui mamá pues ya tienes menos tiempo más y decidas dejarlo y dedicarte a tu hijo. Bueno, pero esto cuando tú ahora activas la casa se te cae encima, aunque tengas niños y el jamón me gustaba y decidí pagarme unos cursitos y reinventarme un poquito. Decir quiero cambiar, vamos a ver cómo va esto. Y me pagué un cursito aquí en la escuela de hostelería. Ese curso dura dos días, no dura más. Yo digo bueno, tampoco es que haya aprendido gran cosa. En la escuela de hostelería aunque está bien el curso, pero en sí no aprendes gran cosa. Y tú tenías más inquietudes, tú sabías que podías desarrollar mucho. Sí, hombre claro, porque con un curso de dos días en sí no te vale para nada. Y esto por Facebook, mi escuela internacional de cortadoras de jamón. Y digo oye, un curso. ¿Esto lo que yo? Digo mira, pues yo me voy a informar. Fue en Sevilla. Hice el primer curso, pero luego sacaron otro que era de tema ya, perfeccionamiento de plato, afilado, para tener ya tu carnet de maestra cortadora de jamón, que soy yo. Y ese fue en Jaén. De todas formas, estas cursos son intensivas, pero duran muy poco, duran dos días. Entonces, lo que es práctica, tú no vas cogiendo. ¿Qué hice yo? Me ofrecieron la oportunidad de ir a una boda. Y yo con todo mi cara. Dijiste, ¿cómo que no? ¿Ahora mismo? Y dije, bueno, ¿qué puede pasar? Que lo haga mal y no me paguen. Y no me paguen, pues ya está. Llevo la experiencia y tal. Y efectivamente, pues así, poquito a poquito, me fueron saliendo eventos. Y siempre vas aprendiendo. Hay gente que sí realmente se dedica a esto, porque yo con cursos y nada de eso, no me he presentado nunca. Bueno, pero nunca se sabe, todavía eso está ahí, ¿no hay más? ¿Cualquier día? Bueno, cualquier día. Yo te he puesto para adelante a ti todas las cosas. Te cambia la vida, tú ya te dedicas también, en cierto modo, a... Al sector del jamón, sí, porque también vendo productos ibéricos en una tienda. Entonces, tú ya te dedicas de pleno a lo que es el mundo del jamón. Sí, el mundo del jamón. Ahora hay que reinventarse, Isma, se acaban las fiestas, se acaban los eventos, de momento, que seguro que tienen que volver y bueno. Pero yo mi servicio lo sigo ofreciendo, porque yo sé, hay casas particulares, que ya se pueden, como puede haber reuniones. Pues yo me ofrezco mi servicio, una reunión de 20 invitados que tenemos, mira, un cumpleaños. Oye, Isma, ¿cuánto ya he bajado precios? Por supuesto, yo todo mi material va desinfectado de casa, en un maletín, mi ropa de trabajo me la coloco allí, con la que no trabajo, con la que yo traigo de calle. Y todo, mi alcohólico, tengo mi mascarilla, mis guantes, tengo pantalla protectora también. Con toda la garantía. Con toda la garantía. Es un servicio impecable. Y siempre todo lo que demanda el cliente, que tú quieres una fiesta de disfraza y yo me tengo que disfrazar, yo me disfrazar también. Que todo no tiene que ser en serio. Bueno, Isma, pues nada, te vamos a dejar aquí cortando jamón, que no sé yo si te vamos a pedir que ese sorbretito que estás preparando. Nada, ese asunto. Ya veremos. Bueno, pues ya lo están viendo. Profesiones que no tienen sexo, porque ninguna lo tiene y una cortadora de jamón, de primera. Y yo no sé lo que pasó, que me gusta, esa sonrisa que me tiene loca, dímelo bajito si que me gusta, si que me gusta.